Vamos a la tienda, vamos a grabar para tu Facebook No, para el YouTube Vamos a la tienda Mubrick Vamos a la tienda Mubrick, vamos a grabar la tienda Mubrick La tienda ¡Buenos días! ¡Bien! ¿Cuántos metiste? ¿Dos nomás? ¡Tres! ¿Dos? ¡Dos! ¿Cuántos metiste? ¿Dos? ¡Tres! ¡Mete otro güey! ¡Mete otro güey! ¡Si no, no vas a comer! Es para el YouTube ¿Es para el YouTuber? ¡Mmm! Ahí está ¡Pero! ¡Pero! ¡Jajaja! ¡Si no me lo bloquean! Más palabras para YouTube ¡Vamos! ¡Jajaja! Aquí está la comida los platos y es todo